donde se guardan los documentos de C.K. Ogden, los manuscritos y hemeroteca de la Biblioteca Británica, los archivos del periódico The Times, los archivos de historia laboral del Museo de Historia Popular, la Biblioteca de las Mujeres, la Corporación de Londres, Oficina de Registro, el Presidente y Consejo del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, la Real Sociedad de Medicina, el Instituto Wellcome, al Departamento de Bibliotecas y Archivos de la National Gallery y la Met Office, National Meteorological Archive, así como al Dr. Michael Tambridge, expresidente de la Asociación Británica de Tiroides y autor de MPJ Vanderpump y WMG Tambridge, Tiroid Disease, de Faxt, cuarta edición, OAP 2008 y Sam Dimock, director del programa Get Ready for Geneva de la Asociación de los Derechos del Niño de Inglaterra, por brindarme su asesoramiento especializado. También a mi agente Andrew Lowney, por creer en un libro sobre una solterona con una chaqueta de punto marrón, con mentalidad caritativa y, por último, a mis amigos Rodney Brin, Dido Davies, Nicole de Souza, Sheila Gower-Ishack, Lisa O'Connell, Jude Rudolph, Alison Pavier, Anna Rawlinson y Lucy Ward. Gracias. Elenco de personajes Lady Aberdeen, 1857-1939, presidenta del Consejo Internacional de Mujeres desde 1893, miembro de la Asociación de Save the Children, patrocinadora de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad con los Niños, NSPCC por sus siglas en inglés. Gustafador, 1845-1928, político suizo, presidente de la Confederación Suiza, 1919, presidente de Cruz Roja Internacional, miembro del Comité Honorario de la Unión Internacional Save the Children, 1920. Mossa Anderson, 1891-1978, traductora de Notas de la Prensa Extranjera, sustituyendo a Dorothy como editora en 1919. Más tarde, secretaria de Charlie y Noel Buxton, miembro del Consejo de Save the Children, 1933-1967. Su Santidad, Papa Benedicto XV, 1854-1922. Papa, 1914-1922. Benedicto XV declaró la neutralidad de la Santa Sede al principio de la Primera Guerra Mundial, apoyó una solución negociada, y más tarde contribuyó con tanta generosidad a las apelaciones a la ayuda y reconstrucción de Europa que se tuvieron que pedir fondos prestados para su funeral. Eglentine lo apodó el Papa de los Niños. Arthur C. Benson, 1862-1925. Ensayista, poeta y periodista. Hijo del arzobispo de Canterbury, Arthur Benson fue íntimo amigo de Marcus Dimesdale en Cambridge, donde fue un distinguido académico y, más tarde, director del Magdalene College. Célebre por ser el autor de la letra de la canción inglesa patriótica, Land of Hope and Glory. Lady Sarah Blomfield, 1859-1939. Humanitaria, escritora, miembro prominente del movimiento británico del bahaísmo en la década de 1920, y una de los primeros miembros del Consejo de Save the Children en Inglaterra. Charles Roden Buxton, 1875-1942. Humanitario, político y académico. Bisnieto de ser Thomas Fowell Buxton, que presentó la propuesta de ley a favor de la emancipación de los esclavos en 1833. Charlie se casó con Dorothy, hermana de Eglentine, en 1904. Diputado liberal primero, y a partir de 1917, diputado laborista. Sobrevivió a una tentativa de asesinato turca durante una misión diplomática en 1914. Tras haber hecho campaña a favor de una paz negociada, se unió a la Sociedad de Amigos en 1917, y después de la guerra, escribió con gran perspicacia sobre los riesgos de un aprovechamiento unilateral de la victoria. Apoyó Save the Children, pero consideró sobre todo política su propia contribución. Entre otras funciones posteriores.